¿Estamos con Rafael o Lalo para la vecino? Rafael, pero conocido como Lalo. Yo soy Lola, así que estamos para mandar bien. Sí, porque por el nombre muy poco me conocen. Como Lalo, sí, todo el mundo. ¿Y este caballo? Este está en Doma, de Pablo Díaz. Son dos hermanos, son los dos hermanos. Así que me confió que dice que quería andar bien montado, entonces tomó el atrevimiento de dármelo. Pablo es, bueno, le contamos a la audiencia que Pablo es un artista local, también es músico. ¿Y los caballos para qué va a hacer? ¿Una recorrida larga? ¿Para qué se los dio a usted? Sí, él recorre, lo primero que va a hacer va a recorrer todos los colegios de campo del Partido de las Flores. Toda escuela de campo creo que va a tardar entre 15 y 20 días. ¿Todo por la zona, por acá? Todo la zona del Partido de las Flores. Que son alrededor de 30 colegios. Entonces él va a salir a caballo en esto y va a recorrer todos los colegios. Como fue maestro de dibujo y casi en todos los colegios dio clase, entonces él quiere hacer como un agradecimiento a todos los padres y alumnos que tiene. Así que bueno. Los necesita, claro, los necesita tranquilo porque va a la escuela y para no renegar, ¿no? Tranquilo, aparte que tiene que dormir en el hogar de la noche. Y bueno, se tiene que ser soguero el caballo, no se tiene que ir, o sea, atado a soga larga, se tiene que quedar. Y Lalo, ¿cuál es la diferencia entre amansar y domar? Bueno, la doma es amansar, la doma es amansar, que lleva mucho tiempo amansar caballos. Yo estos caballos los agarré en noviembre, en noviembre del año pasado. Así que van a tener un año que los tengo, pero tendrán 30 galopes, porque los voy haciendo muy despacio. ¿Todos los días hace algo? ¿Cómo es el proceso? No, yo les doy 10, 12 galopes y los largo. Dos meses, tres, que el caballo se recupere. Si pierde el kilo, que recupere los kilos. Después lo agarro de vuelta, dos, tres meses más y los largo así hasta que siga. Durante un año, un año y un poquito ya están tomados. Y que van perdiendo el miedo, se acostumbran al humano, ¿cómo es el proceso? Y la doma es, el caballo no tiene que tener miedo, tiene que ser como un amigo del domador. Porque si el caballo le tiene miedo a uno, el domador está fallando en algo. El caballo tiene que, a uno se tiene que arrimar, de cualquier lado que se arrime, y el caballo no tiene que desconfiar de nada, de las patas, todo lo que sea. Esto lleva tiempo, a su vez, el caballo tiene que tomarle confianza a uno. ¿Y cómo se logra eso? Y eso, hay que creerlo los animales. Usted lo quiere al caballo y lo trata bien. Pero usted me dice que el animal percibe el cariño, entonces. Sí, percibe el cariño, perfectamente. Percibe el cariño. ¿Y la crueldad también, entonces? Sí, sí, más rápido. El cariño le cuesta más porque lo agarran enseguida, porque uno lo trata bien. Yo les doy ración todos los días. Entonces el caballo, en la mañana yo no tengo que buscarlo. Ellos vienen acá todos los días. Porque saben que tienen la ración. Y a la tarde, ahora tienen la ración también. Entonces el caballo, si se me salen del campo acá, no se van ahí porque comen acá, toman agua acá y la casa de ellos. ¿Y usted les habla? Porque yo escuché que hay gente que les habla. ¿Y qué les dice cuando les habla? Y uno, yo les digo cualquier cosa, porque si se portan mal, también les digo que se tiene que portar bien. O sea, es como, qué sé yo. Aparte, yo les hablo porque ellos me entienden a mí. Cuando los voy a agarrar, los llamo y vienen. ¿Son inteligentes, entonces? Son muy inteligentes, sí. Son muy inteligentes. Y estos dos son hermanos. Aquel caballo tiene un poquito más, dos años más que este. Aquel tiene alrededor de seis años. Y este tiene cuatro o cinco, más o menos. O sea, que lo primero es entonces andarlos un poquito, pero subirse la primera vez, ¿cómo es? Lo primero es palenquearlo, atarlo como está aquel caballo atado. Después manosearlo mucho, soguearlo, mañarlo. Y después que el caballo esté sin miedo, o sea, es la doma mía, ¿no? Recién lo subo. Cuando ya el caballo yo me subo, me bajo, me subo, me bajo. Recién lo saco. Capaz que estoy un mes para sacarlo. Entonces, bueno. Es la doma que hice siempre, ¿no? Durante cuarenta años, más o menos. ¿Y dónde la aprendió? Eh, de mi padre. De mi padre aprendí la doma, aprendí todo lo que es campo, o sea, del campo. Y qué sé yo. Eso se... Es como si, qué sé yo, usted es doctora y tiene un hijo y va a querer que sea doctor también. Entonces, eh... Entiendo. Mi padre me transmitió lo que sabía él, ¿no? O sea, nos educó y... ¿Y cómo se da cuenta cuando está listo? ¿Cómo se da cuenta? Cuando el caballo está domado, es porque hace uno lo que usted quiera hacer. Ya cuando andan los chicos, le echa cosas por delante, se emponcha, carga un ternero, carga un cordero, cualquier cosa que tenga que curar, algo. Ahí sí, el caballo está. ¿Y él está tranquilo ahora? Sí, está relajado total. O sea, que le falta poquito ya, ¿no? Sí, le falta el freno y... Más o menos para diciembre, yo se los... Un año, un año y ahí. Para diciembre ya van a estar con sus dueños. Y además de esto, usted es músico. ¿Cómo es? ¿Qué es el cantor fogonero? ¿Nos cuenta un poco? No. Sí, cantor de afición nomás. Aficionado porque... No, no, o sea, nunca tuve la posibilidad de ir a estudiar la guitarra o... Me gusta mucho así la música, me gustan las milongas, me gusta y... Y sí, aprendí a tocar la guitarra ya. ¿Qué, la música surera más que nada? Sí, todo lo que es folclore, chacarera, zamba, pero más la milonga, las milongas recitadas. ¿Y se junta para guitarrear, hacer payadas? ¿Cómo es? No sabemos juntarse. Bueno, ahora está más difícil la situación. Pero antes sí los juntamos todos los jueves con unos amigos en las flores. Era una cita obligada de los jueves a la noche. Hacíamos asado. Y bueno, ahí guitarreamos hasta las dos o las tres de la mañana. Y anécdota y cuento y... Pero eso ya... Algunos amigos murieron, otros no están y bueno, quedamos menos y bueno, ya... Yo me vine para el trigo acá. Así que bueno. Pero sí, si todavía... Yo por ahí entre casa toco algo también. Para no aburrirme. ¿Y cómo se arman esas payadas? Empieza uno a tocar, otro se contesta, toca un rato cada uno. ¿Cómo es? O póngale que por ahí hacen un cumpleaños o un... Hay algún festejo de algo y ya... Enseguida. O yo llamo a alguno, o otro me llama a mí y así. Así los juntamos. Sí, pero es que... Los comunicamos y los... Para eso no hay excusa. ¿Y cuál es su milonga preferida o alguna zamba? ¿Cuál es la que más le gusta, la que más canta? Hay muchas, muchas, muchísimas. Bueno, o la que más le piden. Me gusta mucho lo de Pedro Rizzo. Los versos de Pedro Rizzo. Que habla todo de los caballos, habla de los ríos, habla de gente de los receros. Habla de toda gente de campo, digamos. Y es lo que me gusta. ¿Y se suma gente joven a eso? ¿Hay interés en la gente joven en las milongas o cómo ve? No tanto. ¿Y por qué le parece que es así eso? ¿Por qué hay desinterés? Yo pienso que... Porque no las entienden. Las milongas hay que entenderlas porque si no, no llegan, digamos. Le llega al que tiene conocimiento de campo. Al que entiende la letra, digamos. Lo que dice la milonga. Hay chicos que no saben lo que dicen. Entonces no les transmite nada. Claro, por ahí habla del paisaje, de una manéa o de algo de los caballos y no lo saben. Muchísimas cosas, sí. Y las milongas que están hechas sobre doma, hay milongas sobre arreo, hay milongas sobre cruzar río, sobre pelea. Hay muchas milongas. Cada cual tiene su... Y es así. Y la juventud, muchas no la entienden. Quizás porque hay mucha gente que está dejando el campo, ¿no? Para ir a la ciudad. Sí, y no se difunde tanto las milongas. Muy poco. A lo mejor como no se bailan, entonces son menos festivas, ¿no? Sí, sí, porque si hubiera sido una cumbia, algo que se muevan. Ahí sí. Claro. Pero la milonga es como más tranquilo, más para la reflexión, para la introspección o para mirar el paisaje tranquilo, a lo mejor, ¿no? Sí, pero hay que entender la parte. Hay que saber lo que dice la letra de una milonga. Hay milongas que a quien la entiende, lo identifica, digamos. Bueno, yo tengo a Buenchul, le escribe muy bien también, Saúl Buenchul, el payador. Tiene milongas muy camperas, muy lindas letras. Echa de cosas que le han sucedido a él, ¿no? Así que, bueno, ya le digo, es así. Y la juventud, los chicos, muchos no las entienden, por eso no les llega la milonga. Pero nunca se va a perder, siempre alguno va a ver. Siempre hay alguno que agarra la guitarra, compone o toca, ¿no? Sí, alguno, siempre alguno va a ver. Nunca se va a perder. O sea que podríamos decir que sus dos pasiones son los caballos y la milonga. Y la guitarra, sí. La guitarra, los caballos y los... Los caballos, primero. Bueno, o sea, yo con los caballos hice todo. O sea, conocí Europa, tuve mi primer casa, después tuve una chaca, aquí, mis dos hijos más grandes. Todo a base de los caballos. La primera vez que se subió, ¿cuántos años tenía? Y ya de los tres años andamos nosotros. ¿Tres? Sí. Sí, y mis hijos igual, mis hijos a los tres años andan a caballo. ¿Cómo hacen para no caerse tan chiquitos? Sí, porque le ponemos caballos mancitos. Los hemos caído un montón de veces. Miles de porrazos tenemos. Y es así como se aprende. Porque usted se cae una vez o dos y después ya no... Se agarra y trata de no caerse. Y hay que volver a subirse si uno se cae, ¿no? Sí, es fundamental. No hay que ser cobarde, ¿no? No hay que... Hay que volver a subirse. ¿Y usted dijo que había recorrido Europa porque fue a amansar a caballos para personas que vivían? Yo fui a trabajar con caballos nuevos de polo. Sí, fui dos años. Un año fui solo y después fui con mi señora, con ella, con Nancy, la que trabaja en el Chávez Senado acá ahora. Así que... Y me quisieron hacer una casa y que me quedara allá. Pero no puedo quedar allá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se extraña acá en la Argentina, las costumbres, todo. Es otra cosa. Europa sí es muy lindo. Hay gente muy ordenada, muy educada, todo. Bárbaro. ¿Pero? Pero la Argentina es la Argentina y las costumbres, qué sé yo, allá no se guitarrea, no se come asado, no hay reuniones, es todo, o sea, está bien que uno va a trabajar y, bueno, hacerlo lo que va a hacer nada más. O sea, que todo es muy lindo, pero la patria tira. Sí, 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 la patria tira. Así es. Y sigue, bueno, gracias al caballo conocí todo eso, por eso que le digo, que le debo todo al caballo. Sigue. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta que me dé el cuero. Voy a seguir. Hasta que aguante. En octubre al 12 cumplo 61. Así que... Pero todavía me siento bien, así que ando domando todavía. ¿Por ahora sigue? Sí, sí, sí. Sí, voy a seguir hasta que ya le diga. Hasta que no pueda subir. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, no, al contrario, agradecido, sí. Gracias.